Música Parece que todo está dicho, pero hay que puntualizar en algunas cosas y voy a procurar ser muy breve, a lo cual traía 16 puntos a tratar, pero voy a ser muy breve. Ante todo, permítanme decirles lo siguiente. Hace 34 años, Puerto Jordán quedaba a la orilla del río Cusay. Ante una emergencia invernal de la Oficina de Gestión del Riesgo en Bogotá, salieron 50 millones de pesos para la reubicación de los habitantes de Puerto Jordán. Lo cual fue coordinado con el intendente de aquella época y el alcalde de Tame, esto es algo para que haya claridad en algunas cosas. Este alcalde de Tame comete dos errores. Primero, compra una finca que le llaman la finca El Recuerdo, 119 hectáreas, de la cual tengo copia de la escritura. Y el primer error que comete es que compra una finca por fuera de los predios del municipio de Tame. Y lo compra en el municipio de Arauquita, esa finca. Pero los dineros con que compra esa finca no son de recursos propios del municipio de Tame, ni de sus regalías, y mucho menos de su participación general del presupuesto nacional. vino de Bogotá ante una emergencia invernal. El segundo error que cometen es que a la comunidad nunca le han dicho la verdad. Como decía, los compañeros que me antecedieron, compañero Dan, compañero Willy, se aprovechan de esas épocas electorales para llegar a proponernos, inclusive el octavo municipio, cuando créanme que de momento, por lo menos a futuro, en 20 años, será una utopía. Así de claro. Es utópico. Se necesitan 15 mil millones, perdón, 25 mil millones de presupuesto para la vigencia. Es de alrededor de 500 millones de pesos mensuales, de recursos propios. Y créanme que Puerto de Orgán no los tiene, no están. Se necesitan mínimo 15 mil habitantes de población fija. Y a hoy, señor presidente, a hoy, la cifra exacta de usuarios del acueducto de Puerto Jordán son 2 mil 176 usuarios. Estamos muy lejos de alcanzar la cifra de 15 mil habitantes, según lo reza el nuevo ordenamiento municipal. ¿A dónde quiero llegar? Quiero llegar a proponerles, a ustedes, honorables asambleístas, de que por favor nos ayuden de una u otra manera a que nosotros consigamos nuestra propiedad de terreno. Es la escrituración de piedras, de predios. ¿Cómo se debe hacer? Es una propuesta que nosotros traemos y la vamos a presentar. Vamos a planteársela a ustedes. Diputado Orlando Aldila. El municipio de Tame, según este orden de ideas, le adeuda en impuesto predial, impuesto de valorización, predial unificado, le debe 33 años de impuestos al municipio de Arauquita. Eso es lo que le debe. ¿Por qué se dice esto? Porque es que eso lo certifica el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Eso no son inventos de Antonio Félix, ni de nuestro presidente que, entre otras cosas, no pudo asistir porque está amenazado y hoy en día está desplazado por el conflicto armado que se vive y esa polarización que se vive y que existe y que algunos quieren seguirle metiendo leña a ese fogón que está ardiendo. Eso a manera de paréntesis. Como también es cierto de que mediante un convenio que existía entre la Secretaría de Infraestructura y la Secretaría de Infraestructura